Durante el encuentro con empresarios de Paraguay y México en el marco de su visita a la República de Paraguay, el presidente de México enfatizó que a pesar de los retrasos en los procesos del Acuerdo de Complementación Económica, objetivo planteado desde hace año y medio, hay voluntad política para llevarlo a cabo. Tenemos que avanzar en algo que además públicamente en la conferencia que diera junto con el presidente de Paraguay para poder alcanzar muy pronto el Acuerdo de Complementación Económica. Hoy públicamente reafirmé no sólo la voluntad política, sino la indicación, y aquí está el ministro de Economía, el secretario de Economía, para que aceleremos este proceso este mismo año y podamos firmar este Acuerdo de Complementariedad Económica, que se traduciría para algunos sectores de nuestras economías, en agilizar el comercio, en liberar aranceles y reafirmar lo que compartimos como naciones, que es el de ser economías abiertas al mundo. El presidente Peña Nieto aprovechó el encuentro para destacar la estabilidad política y económica de México. Paraguay es uno de los países de esta región latinoamericana con el que guardamos una gran cercanía, una relación de gran afecto y de amistad. Y no sólo se ha traducido en la relación que personalmente he construido con su presidente, sino más bien es esa relación personal la que ha posibilitado que los gobiernos nos convirtamos en mayores facilitadores para nuestros emprendedores y empresarios que puedan expandir su presencia tanto aquí en Paraguay como en México. Y hoy Paraguay ha señalado dentro de esta Alianza del Pacífico el interés de abrirse a una mayor comercialización. El acuerdo con México de Complementaridad Económica favorecerá este propósito, más lo que eventualmente podamos impulsar con la Alianza del Pacífico. Paraguay participa dentro del Mercosur, es de los cinco socios del Mercosur, pero advertimos que hoy hay un interés cada vez creciente y mayor de Paraguay por abrirse a otros horizontes de Alianza Estratégica. Y México está abierto, dispuesto y con esa voluntad para poder converger en este objetivo compartido. Por eso estamos hoy aquí, por eso estamos hoy aquí en el Paraguay, precisamente para refrendar esta confianza, esta amistad, pero sobre todo trazarnos una ruta que depare mayor relación económica entre nuestros empresarios, mayores inversiones y eso contribuya al objetivo que buscamos los gobiernos, que es generar condiciones de bienestar para nuestras sociedades. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.